Coteño Nica, todo con Eric en la pinga Coteño Nica, todo con Eric en la pinga Artículo 2, lo leo otra vez Artículo 2, lo leo otra vez Artículo 2, lo leo otra vez Artículo 2 Dímelo norteño Siempre con Rondón y no somos coteños Con el propio Otero El artículo 2 lo leemos de nuevo Racista como tuyo, yo no lo tolero Cabrón, tú eres tico, tú eres reportero Yo no soy Don Denis Pero soy beibolero Los nicas somos todos hermanos Salimos del cerro Picante, picante como cancerbero Hacemos todo pa' que la cara Y no nos ponga cero Coteño Nica, todo con Eric en la pinga Coteño Nica, todo con Eric en la pinga Artículo 2, lo leo otra vez Artículo 2, lo leo otra vez Artículo 2, lo leo otra vez Artículo 2 Coteño Nica, todo con Eric en la pinga Coteño Nica, todo con Eric en la pinga Artículo 2, lo leo otra vez Artículo 2, lo leo otra vez Artículo 2, lo leo otra vez Artículo 2 Tenemos la toña, también es flor de caña A la novia también le decimos aña Ciudad de colonia, León y Masaya San Juan del Sur como playa No sé la mejor es saber serla Dígaragua, todo el mundo va a reconocerla Tú odias a San Juan, pero es porque quieres tenerla La chela, la chela, la chela también Mujeres bella, Gacy y la Michelle No la chela, no la carne fría Porque vivimos chicos, vivimos bien Porque sobra mujer y billetes de cien Tratando de superar la perdió territorio recién Pero somos mortales como Rubén, Darío y Fitticent Orozco, baby, baby, baby Teiratero Ericalero Unió la nueva religión Dímelo Karen Mamboqueo La Karen El Guasón, baby El Guasón, baby Si te pillamos saliendo del chamán 50 pa' na' Compramos en el Oriental Nos gusta andar en bacanal Vamos a construir el canal Y si no te gusta te puedes jalar Los temblores van a aparecer Pero nosotros vamos a reponer La gripe nos pone a toser El Bacho Ortega nos va a conocer Un Nakatama y coroné Otro 20 me compré Por el bachillo goté Los caribeños se mueven cuando el Palema y oponen El Guasón, bebé, ¿qué pasó? Muchos Nakatama y coronamos Con un café lo lanzamos, bebé La ruta esperamos setado Y con la TUC el bus pagamos Un sticker de hincho pegamos en el carro Si no lo tienes no eres nica, bebé En el Facebook usted se movida Si no pregunten a qué por un adiós se muere No ronques si tú no la usas No eres nica si tú no la usas El pino alío te mancha la blusa Si un nica te pilla no hay quiero excusa Los nicas somos todos hermanos Compramos oriental, nos ferragamos Hasta un nido le ganamos Y todo el mundo lo controlamos Pero yo pinto lo tuvo para la usa El nica el trabajo no se rehúsa Mujeres más bonitas que violorrusas Secrete y machete es un nica usa No te la enganches si no la usa No eres nica si no la usa No voy a canales si no la usa Si un nica te pilla no quiere excusa No eres nica si no la usa No voy a canales si no la usa Si un nica te pilla no quiere excusa Es el Jeffrey La Karen ¿Qué pasó? Alima de Fokin' Ouba Free Anuel Carbon Fiber Music Tema los riesgos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como que ya estáis grabando